Un grupo de congresistas colombianos ha solicitado a la Organización de Estados Americanos activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Por iniciativa de la congresista María Fernanda Cabal, apoyada por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y más de 30 congresistas ha sido formalmente redactada esta carta dirigida a la Organización de Estados Americanos. En Bogotá nos acompaña María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, politóloga. Representante, buena tarde. ¿Cuál es el planteamiento exacto de esta misiva dirigida a la Organización de Estados Americanos? Bienvenida. Hola, Edania. Gracias por la invitación y saludos al programa de la tarde del Canal de las Américas. Básicamente lo que estamos es continuando con una acción que viene posterior a una constancia que yo dejé en plenaria de Cámara de Representantes denunciando y rechazando lo que sucede hoy en Venezuela, haciendo eco de esa lucha de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, que hoy tienen su vida en riesgo, como la puso en su momento Franklin Brito, que hoy ya no está con nosotros. La carta recoge precisamente la figura que se establece en la Convención Americana. Es la figura para la protección de las democracias, que hoy en Venezuela ya no existe. Queremos hacer ese llamado porque todos los latinoamericanos tenemos que vigilar cada día la libertad. Entiendo que a esta carta se han adherido otros representantes y que no ha sido discutida aún. Sí, la carta fue una idea, como les digo, continuación de una manifestación que se hizo la semana anterior y que tuvo un respaldo muy grande internacional. Ahora quisimos hacer una refrendación invitando a personas de distintos colores políticos, de distintas ideologías, pero que tienen el mismo sentido del respeto por la dignidad humana. Quiero darle las gracias a María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, politóloga por estos minutos en la tarde cuando estamos centrando, digamos, el foco de atención en el estado de salud de los presos políticos que tienen esta huelga de hambre en Venezuela. Representante, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ida. Gracias, Ida.